¡Suscríbete! Y naufragando dentro de mis pensamientos Tendiendo de profundamente mis recuerdos Surgiendo hasta el más profundo sentimiento Y me ha quedado claro Que en esta vida no siempre sales llorando Olvidas de más sin esperar nada cambio Y no valore lo que el corazón ha dado ¿A quién no le ha pasado? Que se enamore del amor equivocado Que quien más quieres es quien más te ha lastimado Confiar en alguien y después ser traicionado ¿A quién no le ha pasado? Sonreír cuando más te sientes destrozado E ilusionarse de quien te haya rechazado Ser infeliz en momentos inesperados ¿A quién no le ha pasado? Que sufra más por pensar que es lo que ha pasado ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Sonreír cuando más te sientes destrozado Que se enamore del amor equivocado Que se enamore del amor equivocado Que a quién más quieres es quien más te ha lastimado Ser infeliz en momentos inesperado Ser infeliz en momentos inesperados ¿A quién no le ha pasado? Sonreír cuando más te sientes destrozado E ilusionarse de quien te haya rechazado Ser infeliz en momentos inesperados 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 Que sufra más por pensar que es lo que ha pasado